Yo era otro antes de entrar a este mundo. Dios no me hizo ni bueno ni malo. Él no sabía cuándo iba a suceder, pero eso su cara de sorpresa al sentir su cuerpo vacío. Tomé un cuchillo de carnicero. Me acerqué por la espalda. Ahora todos me preguntan, ¿dónde estuvo esa noche? Más o menos, ¿qué hora era esa última vez? Cuando cayó al suelo, entendí que estaba muerto. Amén.